Hemos visto cómo leer valores por el teclado. Hay también otras formas, pero estamos yendo a lo sencillo. Vamos a ver ahora cómo usar condicionales y una estructura de repetición. Aquí tenemos la estructura mientras, fin mientras, y en Python la estructura mientras se escribe con while, que significa mientras en inglés. Entonces, al igual que en pseudocódigo, va seguido de la condición que nosotros queremos que sea, que este bucle de repetición funcione siempre que el número de exámenes sea menor o igual que cero. Es decir, que sea negativo. Eso indicaría que el usuario se está equivocando y en vez de introducir un valor positivo como nosotros esperamos, está introduciendo un cero o un negativo. Daros cuenta, en Python, al final de cada instrucción while, va un carácter de dos puntos. Fijaros que cuando yo pulso intro, fijaros lo que ocurre. El cursor no queda pegado a la izquierda de la pantalla, sino que tiene un tabulador. Y esto significa que todas las instrucciones que se escriban con este tabulador debajo de while, van a pertenecer al while. Entonces, si nosotros queremos que esta instrucción que lee el número de exámenes quede dentro del while, nosotros la escribimos con este tabulador que indica, como hemos dicho, que la línea 31 forma parte del while. ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while, si yo pongo aquí otra instrucción, por ejemplo un printola, que no hay que ponerlo, lo vamos a borrar, pues esto sigue siendo parte de la estructura de repetición mientras, o while. ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while se acaba cuando yo dejo de escribir instrucciones con el tabulador. En este caso, si yo escribo aquí, por ejemplo, este comentario, thing while, pues no hace falta escribir el comentario, pero como ya en la línea 34 no hemos puesto el tabulador, pues concluye la estructura de repetición. No es necesario, por tanto, escribir un fin mientras, como hacíamos con el pseudocódigo. Este hola qué tal no es necesario y si nosotros ejecutamos esto que llevamos, nos va a pedir que lo guardemos, lo guardamos, introduce tu nombre, decimos por ejemplo, Ana, ¿cuántos exámenes has hecho? Un valor positivo, vamos a equivocarnos introduciendo un cero, nos lo vuelve a pedir porque está dentro del while, si ponemos un menos uno, nos lo vuelve a pedir, pero ya cuando ponemos dos, un valor positivo, concluye el while y con él concluye el algoritmo. Entonces digamos que esta instrucción que tenemos aquí, como hemos dicho, equivale a estas dos, pues ahora nos toca escribir un condicional, nuestro primer condicional en Python, posiblemente para algunos de vosotros, y la estructura sí, condición entonces, en Python es if, que sabemos que significa el sí condicional en inglés, y la condición es idéntica, numexamen es menor o igual que cero, y en lugar de escribir un entonces, perdón, escribimos dos puntos. Si os fijáis ahora cuando pulsamos intro, tenemos en la línea 33, tenemos dos tabuladores, porque este segundo tabulador corresponde a las instrucciones que van a estar dentro de la estructura condicional sí. Y aquí lo que nosotros queremos escribir es un recordatorio de que el valor debe ser positivo, como vemos en la línea 68, pues nosotros sabemos que con print podemos escribir mensajes, recuerda, por pantalla, recuerda que el valor debe ser positivo. Como decimos, insistimos, este print está dentro del condicional, porque hay un tabulador. Si yo vuelvo a escribir aquí otra instrucción, también va a estar dentro del condicional, pero en el momento en que yo puse borrar tabulador, y ya esté escribiendo aquí instrucciones, esta última instrucción en la línea 35 ya no pertenece al if. Por lo tanto, si queremos, por claridad, podemos escribir aquí fin sí. No es necesario, pero para orientarnos. Y este print, tal como está ahora en la línea 36, pues ya no pertenecería al condicional, sino que pertenecería al while. Lo que ocurre es que nosotros este print no lo necesitamos, entonces lo podemos borrar, y ahora sí, con este print ola tampoco lo necesitamos, lo podemos borrar, ¿verdad? Así que lanzamos el nuevo algoritmo, introduce tu nombre, decimos que lo llamamos Luis, vamos a poner un cero, y nos dice efectivamente, recuerda que el valor debe ser positivo, y nos vuelve a pedir un valor. Ahora ya ponemos un valor positivo, el 4, y salimos del bucle while. Esto al principio es como un poco extraño, pero cuando lo escribáis vosotros, os daréis cuenta que es mucho más cómodo, y hay que escribir bastante menos, y el código queda más limpio y menos sobrecargado. Continuamos, ahora estamos con el paso 6, definiendo arreglos, vamos a avanzar un poquito la pantalla para centrarnos en lo que viene ahora, y sabemos nosotros que en pcint, en pseudocódigo, para definir un arreglo empleamos la palabra reservada dimensión, junto con el nombre de la variable y el número de valores que va a tener ese arreglo, o ese array, ¿vale? En Python, lo más parecido que tenemos a un arreglo son las listas. Entonces, empleando esta instrucción que estáis viendo aquí, notas igual a list, entre paréntesis, pues estamos creando con list, estamos creando un arreglo vacío. Esto es una función que se llama constructor porque construye un tipo de datos en este caso, en este caso, un arreglo. Un tipo de datos, una clase arreglo, ¿vale? Y como veis, no necesitamos indicar el número de elementos porque Python se va a encargar de gestionar correctamente el número de elementos según nosotros vayamos añadiendo datos o eliminándolos, ¿vale? Entonces, llegados a este punto vamos a ver una cosa muy útil de Python. Hacemos aquí una pequeña pausa y vamos a utilizar Python desde línea de comando, ¿vale? Luego os diré cómo abrir una línea de comando si vosotros todavía no sabéis cómo hacerlo, pero en mi ordenador que es Linux, escribiendo Python o Python 3 en este caso, entramos en modo línea de comando de Python. Python es un lenguaje interpretado y eso significa que tal y como nosotros escribimos una instrucción, el intérprete la ejecuta. No requiere una combinación como otros lenguajes, ¿no? Y generar un archivo intermedio antes de ejecutar o un archivo ejecutable finalmente. Entonces, daros cuenta, cuando nosotros decimos notas es igual a list, en la variable notas se ha almacenado un array vacío. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un array? Porque empleamos la función type para ver qué es lo que hay dentro, qué tipo de datos tenemos en notas y vemos que es una clase lista. ¿vale? Esto que estamos haciendo en esta pantalla es completamente independiente de lo que estamos haciendo en el código, pero nos viene bien para clarificar algún concepto o si no nos acordamos de una instrucción como se escribía, podemos aquí practicar para asegurarnos que la instrucción es como nosotros pensamos. Entonces, haciendo un ejemplito rápido, ya que estamos aquí, podemos decir que el número es igual a 5 y si ahora preguntamos cuál es el tipo de número, pues, va a ser de clase entero. Y yo digo distancia, que una distancia no voy a escribirla bien, distancia puede tener en kilómetros, puede tener valores decimales van a ser 10.8. Cuando yo pregunto cuál es el tipo de datos de distancia, vemos que es flotante, es un tipo real, ¿vale? Ya por acabar, cuando yo digo saludo igual a buenos días, cuando yo pregunto qué es lo que hay, qué tipo de datos hay dentro de la variable saludo, me dice que es un str, que es un string, como habíamos dicho, una cadena de texto, ¿vale? En definitiva, que con la asignación de notas igual a list, entre paréntesis, hemos creado una lista vacía, que es lo más parecido a un arreglo que tenemos en Python, ¿vale? Seguimos avanzando, ahora veremos cómo se usa ese arreglo en el siguiente punto. Vamos a emplear una estructura de repetición para, si os dais cuenta, se va a leer la calificación de cada examen del usuario, del alumno, y se va a guardar en el arreglo notas. Esto es una estructura de repetición para, que va desde cero hasta el número de exámenes, menos uno, haciendo incrementos de una unidad, paso igual a uno, ¿vale? ¿Cómo escribimos eso en Python? Pues para, en inglés es for, y decimos para el índice, para el índice, pero en vez de decir hasta con hacer, decimos for índice in, y vamos a poner el rango de valores que debe tomar este índice, que en el rango sería el valor inicial, que en este caso es cero, y el valor final menos uno, que sería numexámenes, ¿vale? Esto que significa que en este, en esta estructura de repetición, el índice va a comenzar en cero, y va a acabar en este valor que está aquí, menos uno, justo lo que nos interesa, y al final de la cabecera del for, de la estructura de repetición para, se pone al igual que con el while y con el if, con el mientras y con el si condicional, dos puntos, ¿vale? Pues ya estamos dentro del for, lo sabemos porque aquí hay un pequeño tabulador, lo que escribíamos ahora, la línea 48, va a estar dentro de esta estructura for, de repetición, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a aprovechar que estamos aquí, copiamos este texto, lo copio enterito, y nos ahorramos escribir. Y sabemos que tenemos que leer un valor real para el arreglo notas. Entonces, notas, vamos a emplear una función de los arreglos que es añadir al final. Sabemos que notas en este momento es un arreglo que está vacío, pero nosotros vamos a introducir aquí un valor en el arreglo, ¿vale? ¿Qué valor? Pues el que el usuario nos introduzca. Y recordad que como parámetro de input, de la función input, ponemos el mensaje por pantalla que queremos mostrar al usuario, que lo tenemos copiado en el portapapeles y es introduce la nota del examen índice. ¿Qué ocurre? Bueno, esto, si lo ejecutamos nos va a dar error porque la función input no admite varios parámetros. Aquí tenemos varios parámetros. Esta primera cadena introduce la nota del examen, luego esta variable y luego esta otra cadena. entonces vamos a hacerlo de una forma un poco diferente, así vemos varias maneras de conseguir lo mismo. Vamos a en vez de escribirlo directamente vamos a escribir mensaje, daros cuenta que mensaje no queremos que esté pegado a la izquierda, queremos que esté con un tabulador para que esté dentro del for. Entonces vamos a definir una cadena que es mensaje que introduce la nota del examen y concatenamos añadiendo el índice más uno que a su vez se concatena con este tramo final de la cadena. Dos puntos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos convirtiendo el valor numérico de índice, en este caso índice más uno, lo estamos convirtiendo a STR que hemos visto antes que es tipo cadena. Estamos convirtiendo un número a cadena para poder concatenar. Y ahora sí ya podemos utilizar este mensaje digamos elaborado digamos elaborado porque incorpora una parte fija o constante y una parte de una variable. ¿Vale? Vamos a ejecutar, vamos a ver cómo va este algoritmo, guardamos el archivo, introduce tu nombre, vamos a decir que somos por ejemplo Romeo que tenemos dos exámenes que la nota del primero es 6,7 y que la del segundo es 8,9 y aquí se acaba o sea que esto está funcionando correctamente. ¿Vale? Esta estructura de repetición FOR se está repitiendo dos veces ¿por qué? Por este rango rango de 0 a numexámenes ¿vale? ¿Vale?